Bueno, contemos esta hermosa historia, otra vez tiendas de uno presentes en la felicidad de nuestros hijos. Nuestra niña reina de la belleza de las cajitas, Kitty, que tiene hoy un regalo especial. Una, dos, tres, cuatro, cinco y por allá hay otras seis. ¡Seis cajitas para la reina hermosa! Pero ella, mientras toma su decisión, se sienta en su tapete, ya almorzó y está pensando a ver en cuál de todas. Ya se metió en todas y les hace su marquita con las paticas hermosas. ¿Cierto mi bebé hermosa? Bueno, saludos a las tiendas de uno en toda Colombia que nos regala cajitas. Todos los días tenemos cajitas cortesía de tiendas de uno. Un beso muy grande. ¡Besitos tiendas de uno! Y Sarita, que está allá adentro, tiene otras tres cajitas. Entonces, siempre tenemos cajitas. Cuando hacemos mercado, tenemos cajitas de todos los tamaños. Y a la niña le encantan. ¡Nos vemos!